Atención Enciende tus cinco sentidos Estás a punto De disfrutar de lo mejor Que luz y sonido Con sonador DJ Vazna Tocando todos los hits del momento En todo tipo de género Cumbias Segunda en tu vida, pero primero en amarte Norteño Guapango Dance Himball Y mucho más Ahora empieza la diversión DJ Batman Cinco Cuatro Tres Dos Uno Comenzamos